...compañeros y asistentes todos, con la venia. Nos encontramos aquí con la idea de conmemorar el 25 aniversario de la creación del Instituto de Álvaro, del instituto que ha hecho posible que muchos de nosotros hayamos podido acceder a los estudios, un instituto al que le tenemos que agradecer el haber pasado en él muchos momentos, buenos y malos, en un tiempo en que empezábamos a adentrarnos en la vida, tanto en la que imaginábamos como en la que cada uno le iba a tocar vivir. En este instituto, en sus clases y en sus pasillos, es donde más momentos hemos compartido, todos los que estamos aquí. Y por eso vamos a recordar esta noche el paso de esos 25 años, lo que supone de bien en estos momentos para Álvaro y por supuesto hacer historia de cómo nació y cómo se vivió entre sus paredes. Para ello, tenemos a unas personas que mejor que yo pueden hacer balance de estos 25 años. Son personas que perfectamente representan lo que es la historia de nuestro instituto. En primer lugar, nos va a hablar don Antonio Hidalgo Pérez, actual director del instituto y profesor de historia. Gracias. Personas de distintas edades y profesiones, con el propósito de clausurar el 25 aniversario de nuestro instituto de bachillerato. Y digo nuestro, porque con toda seguridad así lo ha sido, y seguro que lo sigue siendo para los que nos encontramos en este acto. De una u otra forma, todos los presentes nos hemos sentido ligados en algún momento de nuestra vida a este centro de enseñanza. Por ello, no podía pasar desapercibido un acontecimiento tan importante y trascendental como es celebrar el nacimiento y la existencia de este centro educativo. Con esta clausura, culmina un curso entero de celebración que se ha plasmado en un plan de actividades que el claustro y alumnos actuales del instituto han llevado a cargo. Exposiciones, conferencias, jornadas deportivas y culturales, etc. Entre estas actividades destacaría el primer concurso literario de relato corto, convocado para conmemorar este aniversario y cuya entrega de premio se realizará posteriormente. Y la exposición de fotografía antigua de Álora por estar aún expuesta al público. Hemos intentado que la mayor parte de las actividades fueran desarrolladas por los antiguos alumnos hacia los actuales como un elemento de formación y un principio de convivencia entre unos profesionales que antes ocuparon los mismos asientos y las mismas aulas que en la actualidad ocupa nuestro estudiante. Pero quizás el momento más importante de esta celebración sea la reunión de esta noche, en la que nos sentamos a la misma mesa personas de distintas generaciones que tenemos como factor común de nuestra vida el haber pasado, como profesores o alumnos, por las aulas de nuestro instituto. Nace el instituto en una época en la que todavía los estudios medios no eran seguidos tan generalmente como hoy. En aquellos años, solo un número muy pequeño de personas de nuestro entorno geográfico hubieran pasado más allá de la educación básica. Los estudios universitarios se vinculaban casi necesariamente a una holgada posición económica. Sin embargo, la apertura del instituto, que en un principio era sesión delegada desde Nuestra Señora de la Vitoria, permitió a muchos jóvenes, casi niños, acceder a una formación media y a muchos de ellos a una formación universitaria. Sin duda que esto hubiera sido impensable sin el instituto. Pero además, un centro como este es siempre un lugar de enriquecimiento en lo personal, en lo vital y a veces en lo sentimental. La etapa de la adolescencia determina la vida de cualquier persona, las amistades, el ambiente, las ideas recibidas de algún profesor. Lo que se vive en esta etapa de la vida rara vez se borra del todo y determina lo que luego va a ser la vida adulta. Todos vosotros, antiguos alumnos, tendréis recuerdos mícidos de vuestros pasos por el instituto, de los compañeros, los profesores, los conserques, las limpiadoras. Todos tendréis anécdotas y recuerdos que contar. Más allá de la formación que habéis recibido, este centro es una parte irrenunciable de vuestra experiencia. Quiero también tener un recuerdo para todos los profesores que han pasado por esta aula. En la difícil y casi nunca comprendida tarea de transmitir conocimiento. Las personas que ejercen una de las profesiones más nobles, las de enseñar. Esto es transmitir a otro lo que la sociedad nos ha legado para que no se rompa el hilo de la civilización. Algunos ya no están entre nosotros y para ello pido un recuerdo muy especial. Por todo ello, deseo que mis palabras esta noche sean de agradecimiento. Agradecimiento a todas aquellas personas que hicieron posible que este centro se construyera en este localitario. A todos los profesores y alumnos que durante este tiempo han llenado de vida las aulas. A todos los miembros de Administración y Servicio por su dedicación y espero. A todas las autoridades que la comunidad nos prestan su ayuda y apoyo. A todos los que han hecho posible la celebración de este aniversario. Y a todos vosotros por vuestra presencia. Esta noche estamos recapacitando y apropiándonos de nuestro pasado. Pero al tiempo tenemos que proyectar hacia el futuro nuestra esperanza y afán de trabajo. Por eso, para que este acto sea algo más que un ejercicio nostálgico, sean mis últimas palabras para desear un esperanzador por venir a las futuras generaciones de alumnos que tienen que pasar todavía por nuestro instituto. Muchas gracias. Continuamos en el turno de las intervenciones con una persona muy ligada al nacimiento del instituto. Un alcalde de ahora que, conocedor del bien común que nos explicaba durante mucho tiempo de las necesidades de su pueblo, logró hacer realidad la idea de que muchos jóvenes de ahora pudieran estudiar sin necesidad de salir fuera. Una persona a la que admiro especialmente en lo profesional y que, por supuesto, es don José Fernández López Durandes. Señor delegado, señor director, señoras, señores, sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Comisión Organizadora de este acto emotivo y simpático que me depara la ocasión de poder hablar. ¡Hablar! 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 Cuando la palabra es dicha en términos corteses, medidos con sinceridad y es producto de una misión anímica, de un afecto del alma, la palabra deja de ser un acto oratorio para convertirse en un acto testimonial. Pero el verbo, la palabra, también es un don que Dios ha dado a los mortales para hermanarlos y fraternizarlos. Son amores que enseñan al alma. Por eso agradezco mi intervención oral en este acto, porque creo que he sido un testigo presencial del nacimiento del Instituto y que por ello voy a hablar sobre los orígenes del mismo y al mismo tiempo estas palabras mías son expresión del amor que os tengo a todos, profesores y alumnos, porque en realidad soy los verdaderos artífices de este centro. Hace ya más de cinco lustros, el Ayuntamiento de Álora se planteó el problema de la creación de un centro de enseñanza media en Álora y ello porque, como aquí se ha dicho, las necesidades de entonces ya lo requerían y además porque Álora tenía antecedentes culturales que la hacían acreedoras a tal beneficio. Por eso el Ayuntamiento pensó en hacer un centro de enseñanza media de buen aire y de fermosas salidas, como decía Alfonso, el rey sabio, de todos los centros de estudio y de enseñanza. Se puso en contacto inmediatamente el Ayuntamiento entonces con el Ministerio de Educación y le ofreció los terrenos precisos y cuantos actos fueran y sacrificios necesarios para conseguir ese centro. El Ministerio accedió y entonces se creó la sesión delegada de enseñanza media dependiente del Instituto de Enseñanza Media Nuestra Señora de la Victoria de Madra. Tardaron dos años, más exactamente 18 meses, en hacerse las obras del centro con arreglo a los proyectos de un meritorio arquitecto, don Eduardo Caballero Monrón, siguiéndose todos los detalles del proyecto, menos uno que yo entonces sentí, y era que la vidriera del salón de actos del centro no fuera sino una vidriera de colores emplomada con un cuadro o dibujo del notable arquitecto, pintor de Vélez Málaga, Manolo Hernández. Por falta de medios económicos no se puso poder esa vidriera. A los dos años prácticamente empezó entonces a funcionar la sesión delegada sin ni siquiera inauguración del mismo por la bulla que corría. Pero muy pronto surgieron las primeras dificultades en el instituto, o mejor, en la sesión delegada. Dificultades que nacieron del precario número de alumnos, porque entonces se exigía un cupo determinado mínimo y además para hacerlo posible Instituto de Enseñanza Media. Entonces, Alora, los aloreños y los miembros del instituto pusieron todo su esfuerzo por conseguir esa transformación. Porque las alas de entonces Fantasma del Cierre amenazaron a las esperanzas de los aloreños y pronto, como digo, todos en una piña quisieron y formaron aquel instituto por transformación y por el esfuerzo. A este respecto me gusta citar una anécdota que el gran escritor Luis María de Santa Marina en su biografía de Cisnero dice. Dice este autor que en el año 1514 el rey Fernando el Católico visita a la Alcalaína Universidad fundada por el gran fray Francisco Jiménez de Cisnero. Pronto hace una observación muy cortés ser de ladrillo, tierra al fin, malo para lo que se pretende sea eterno. Entonces Presto le responde Fray Francisco Cisnero y le dice Fray Francisco Cisnero y le dice Pero no podía hacerlo quien tenía bulla y prisa por conseguirlo porque el camino a más andar hacia la huesa es ya ligero. Pero yo os aseguro que este centro que hoy entrego a los de Alcalá se verá convertido el día de mañana en rico mármol. Cierto, no lo convirtieron en mármol pero sí en la dorada piedra de Tamajón que un día labrara en asiligranado plateresco para aquella universidad el gran Rodrigo Gil de Ontañón gloria de la arquitectura renacentista española. Pues igual Alra si no lo convirtió en mármol sí tuvo la valentía y el esfuerzo necesario para convertir la sesión delegada en instituto. Y es que el ayuntamiento junto con el pueblo aloreño libró en muchos años cantidades bastante cuantiosas para lo parco de los presupuestos de aquella época para subvenir a matrículas de enseñanza y de estudio y de libros. Se consiguió también la incorporación del alumnado femenino del convento de Flores al instituto donde se matriculaba. Y el ayuntamiento costeó servicios de limpieza servicios de jardinería servicios administrativos para conseguirlo. La ocasión por lo tanto del éxito llegó y en 1975 llegó una carta al ayuntamiento de Alra del entonces ministro de Educación Cruz Martínez Esteruela en el que anunciaba la creación ya del instituto de enseñanza media. En la fría prosa de un boletín oficial del Estado de 13 de febrero de 1975 aparece la resolución a la creación en el incursión www. discomfortsartegodcast.com Gracias por ver el video.